Buenos días, buenas tardes y buenas noches, nos seguimos sin escuchar creo, aunque no sé por qué, nos escuchamos, nos escuchamos, nos escuchamos, bienvenidos a este Back to the Game, usted no quiere refrescarnos, si no mi vejiga se va a poner hiperactiva doctor, igual lo voy a dejar a la mitad del video, no me diga eso, y vamos a echarnos este juego, ya es un Back to the Game, un juego antiguo, que se llama, casi que es como usted doctor, así es, este, pero, ahí hay el chacho, que se llama NBA Jam, ¿no? Exactamente doctor. ¿Usted qué juego o qué? Ah, yo voy a jugar con los Star Wars Sonics, en el roster, ok, los Lakers, en aquella época no había como que buen roster en los Lakers, Nick Vanessel y D-Bag, no, si me es un buen jugador. Estaba mejor, fíjese que estaba mejor Charlotte, porque tenía, este, Alonso Morling, al P.E. Amston y otros jugadores, pero Chicago también era un buen equipo, que la verdad es que tenía problemas con la paga de Michael, porque era el nombre sensación en este momento, ¿no? Pero vamos a darle, chavos, con este que es, en el Bejam, yo voy a agarrar los Sonics de Seattle, con el mejor clavadista, para mí, para mí, de la historia. No, ese es corte blanco, doctor, se echó unos clavados que no sabía usted. Achis, ¿cuáles clavados? Explíqueme. Se echó unos clavados, cada partido se tiraba, doctor. No, ese es chismoso, corte muy blanco. Achis. 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 ¿Cuál es el pase? Ah, este es el pase. Ahí le va Sean Kem, tirando. Sean Kem. ¿Aquí había turbo? Creo que sí. Sí, ya vi que había turbo. ¡Clavadísima! De P.E. Amston, ahora viene Sean Kem, y se las va a clavar. Alero, alero, pop it round. ¿Me tengo que acostumbrar todavía esta? Sí. Es que después de jugar, y creo que con el tubo, así es impresionante, tapón, de Sean Kem. Vámonos. Shuckle. Ah, miren cómo me empujo. Toma. De tres de Sean Kem. ¡Dentro! ¡Three Point! Venga, con su trozo de Chicago. ¡Ay, miren! ¡Ay, miren! ¡Firedoc! Ni supo cómo la metió, pero la rana. Todo me saca, eh. Al puro estilo de Sean Kem y Gary Payton, que es mejor conocido como el guante negro. O el guante. Él le puse dos tapones, va por el tercero. ¿Telcero? ¡Walt ending! ¡Walt ending! Ya no puedes tocar el balón en la NBA cuando va de caída, ¿no? ¡Asco en el atras! Me dejó solo. ¡Walt ending! ¡Qué paude! Vamos ganando aquí. Creo que eran de cuatro cuartos en este juego. No lo alcancé a agarrar. Vamos a pasársela a mi parejita para que la atasque. ¡Ay! No recuerdo si en este juego se podría hacer el... Diablos. El alley-oop. ¿Sí sabe usted cuál es el alley-oop? No, doctor. El alley-oop es cuando le mandas el pase a un jugador y la atasca en el aire. O sea... Mandas el balón hacia la canasta... Y llega y la atasca. Llega y la atasca en el aire. No cae al piso. Había un juego de arcade. No sé si ya lo probó usted. Que se llamaba Steep Hop. No. Muy similar a este. Si quiere, para la próxima Back to the Game. Se lo... Se lo enseño. Y jugamos el juego. ¡Qué pecho ahí, mano! Y yo no fui. Fue la compu, eh. Y vamos ganando. ¡Ay! Vamos. Vamos. Refandones. Está dando la vuelta, ¿eh, Doc? Pero pues por poco. Con dos triples me gustaban esos colores. Era la moda noventera, doctor. Me gustaban esos colores. A ver... Está cansado el peyton. Hay que cambiar el peyton. Por el... Scrant. Scrant. Que no me tan... Creo que podemos conectar, sí. ¿Cómo ven? Se va a jugar con... Ah, sí. Vamos a ver. Esa combinación. Sí, la verdad es que sí le faltó la gran estrella del momento. Que era su majestad. Mejor conocido por su majestad. Ay, ¿qué hice? ¡Armonos! Ese hueito era de tres. Me quiere ganar con el Pippen. Pero viene Shunkan. ¡Toma! ¡Shunkan! Uno de los mejores clavadistas. De la NBA. ¡Bien! ¡Bien! Sí, tienes... Ah, sí sabes ahí activar el turno, ¿verdad? Sí. Me iba a sentir así como que, híjole, estoy abusando de él. De hecho, doctor. ¡Ah, chenano! ¡Chenano Joto! Jotolingo Lingo. Me gustaba este juego porque también era de cuatro. Aunque la Super NES nomás tuviera dos entradas, ¿no? Pero podías usar el Super Pass. Pero tenías que comprarlo, Kefren. Estaba bien caro. ¿Eso qué ni qué? Carísimo. Esa cosa mía. El Shunkan. El Skrins. El alemán. El alemán Skrins. ¡Tome! ¡Qué pasaje de ahí, eh! ¿Qué más difícil? Será faul y cuenta, eh. Aquí no hay faul si no hay sangre. No, no, como que le falta un botón para hacer un paso en el aire, un cambio de tiro, ¿no? Porque, por ejemplo, ahí si ya hizo esa clavada y quiere cambiarla por otro tiro. Pues tendría que prender los botones. Ya no me fijé si es por cuarto o por tiempos. No, segundo cuarto. Porque en el arqué era por... Porque si perdías, ibas perdiendo en el cuarto. Si perdías el primer cuarto, tenías que echarle una lanita, ¿eh? Otra monedita. Para continuar. ¡Tapón! ¿Cómo crees? ¡Al pipe! ¡Míralo! Son ustedes bien babales, eh. No, pues ya... ¡Ay! ¿Cómo crees? ¡Waltending! Y aún así no me logro despegar, eh. Dame una canasta. Cámame mi Skrins. Me colé. Aunque mi computadora no... Es de mucha ayuda que... ¡Ah, caray! Es que también... Vean, no es de mucha ayuda, ya me estoy despuntando. De tripas corazón. Hay que también reconocer que... ¡No! Me va a dar la vuelta, Tata, en el medio tiempo. Y ya me empató. Vamos, empate, vamos, empate. Es de aquí, ya nos tiré. Vamos, empate, es al medio tiempo, doctor. Así es, así era este juego que se ponía un emocionante. Si usted sí le sabe al básquetbol, nada más que le hacen. Ya me se cansó el Pippen, dejo. Perdón, el Pippen. Ah, pero usted es Pippen, ¿verdad? Sí, el Pippen. Yo soy Sean Kenney. Ya le hace Skrins. No, no logro pronunciar el apellido. A ver usted qué sabe alemán. ¿Qué dice ahí? ¿Dónde? ¿Abajo? Skrins. Pero es alemán. ¿Cómo se pronuncia? Skrins. Eso ya. No hay más. Déjame hacer el cambio por aquí. Voy a agarrar el Python al guante. Tiene unos tenis bien chingüenos, bien chingüenos el Gary Payton. Al igual que el Pippen. De hecho, los que traigo son Pippen. Milo. ¿Eh? Me gustaban mucho estos tenis Pippen. Está listo. En aquella época sí me conocía a todos los... Todos los... No, no voy a decir que todos... No, no todos los jugadores, la mayoría. Pero los tenis, los tenis que se usaban. Yo como que me ponía a decir... Hacer la tarea. ¡Un fire! ¡Un fire! Ahorita se va a salir. Ah, no, pero eres tú. ¿Qué güey soy? ¿Qué? El que está un fire. Sí, ahora sí. No, no, joder. ¿Tú estás manejando el enano? ¡Ah, sí! Toma. Ya me está dando miedo. Ya me está dando miedo. Tapón. Y ya la metió. ¡No, manches! ¡No, manches! ¡No, manches! ¡Toma! ¡Eco, le llegamos arriba otra vez! ¿Usted llegó a probar este juego en el super? ¿O en el arcade? Este en Wii Hasta el Wii lo conocí No, bueno, lo conocí este Uno similar en el 64 ¿En el 64? Sí ¿Y qué tal se veía? La verdad yo lo gustaba bastante O sea, tenía mis primos y la verdad estaba bien chido Gráficamente, ¿qué tal estaba? ¿Has sido una evolución entre este y aquel? No, porque también era con sprites todavía Sí ¿Con sprites? O sea, la bebida Con la bebida de sprites ¿Ya ve que era la bebida patrocinadora del NBA en México? Pásame la pinche puta bata, güey ¿Qué? Éstole Ahora sí ya nos despegamos Pero es nomás es un triple Y aquí se va a poner loco Kefen No llegué el tapón No, es que no Llegué el booty ¿Luego me quedé allá atrás? No Ay, cómo crees Se lo metió Ahora sí ya me estoy despegando un poquitín Este men Vas pinche men ¿Cómo se lo es el script? Ya me estás dando la vuelta, Doc Ya son ocho puntos Siete Ya se redujo a cinco Y tres para que se humente Ahí se hace, payaso Mételo Ahí está Ahora sí, diez puntos No, ocho Saludos al puñal del Mocona Al manquito ¿A su hijo? Ya me fui Y a su hijo el manquito No digo a su hijo de usted, doctor Mi hijo de mí es el que no es mi hijo Sopas Ah, se quiere desquitar Y no me dejó tirar Esto se está poniendo rudo, señores Se está poniendo rudo Creo que de ahí en la célula RGB Puede ser, Doc Este, hay que sacar el scrim Tienes que sacarle los rudos Ahora sí La plantilla poderosa Pippen Kukoc contra Kishonkem y Gary Payton Venga Ups Ah, me despuntó el Kifrin Creo que eso de los codazos Lo activabas con el de empujar Precisamente Y turbo Ay, no manches Perdón Esta, esta clava la Ah, remonte mío Remonte mío El chip negro Ah, ¿eres tú? Ah, nomás te dije lo de los codazos No, de hecho sí lo hiciste Mírenlo, mírenlo Mírenlo Lo hizo solo hacer, de hecho Ay, el solo Tome, para que se le quite Venga Venga, venga, venga Ahí me quedo arriba No, necesito despegarme Porque este muchacho Mire, ya empezó con las locas Las locas de triple Tapón de Shonkem Brincale Ay, agarra Enloquece atero Ay, ¿cómo crees? No, manches Pichiqui 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 No, pinche pito Uy, uy Se me está poniendo loco el Kefren Ahí, ahí Ahí me fui Ya me llegó Ahí está No, ya no Brincantes Bien, entonces Ay, ay, nenita Me le fui Me le fui Ay, sentí que se me bloqueaba Yo también, doctor Sentí que sí No, ya Se me fue Se me fue Brinqué Brinqué antes Otra vez cuatro puntos ¿Qué fue? Ay, no Me he hecho O sea, de puerco, doctor Usted me enseñó Ay, no sea No sea Kefren No sea Kefren Tenga piedad en nosotros Ah, tírale, tírale, güey Tírale, tírale No, manches Eso sí estuvo el cardíaco Veinte segundos Tírale tres La meta No, manches Tírale, güey Tírale Pichiqui Puto, puto Ah, ya ganamos Ya ganamos Ya, ya, ya Ese tira lo decisivo Y aunque la meta ya ¡Qué fraude! Y la meta, ¿no? ¡Qué fraude, eh! De partido La verdad es que sí ¿Cómo ve? ¿Cree que nos alcance Para otro o...? Cuanto llevamos, Doc No lo sé Ya no supe Yúyame aquí Como que no hay No hay checador Pues sí, usa La revanchita Sí, sí, sí Rápidamente Con los mismos equipos Sí, sí, con los mismos Algo que sea Que el juego está un poquito largo Pero no tanto, ¿no? No tanto Es este Lo estándar Lo estándar Digámoslo así A vez de él y usted ¿Por qué no lo aprendemos en yes? Porque tienes que poner Como que tu nombre Y esas cosas ¿Para qué, doctor? No sé Vanidoso No, no, no Para nada Por eso dijimos que no Ah, ya aparecí yo Me gustó A ver es que no Está Ah, mire Está Clyde Drexler Robinson Los Clippers No, no hubo Golden Steak Cuando eran Sprewell Cuando era niño No sé Tombo ¿Quién me mutaron? La Juwan Con Otis Star Jason Ryder San Antonio Ah, mire Daniel Rodman Y Robinson ¿Quién será el tercero? Elliot No, ya la quedaron Carmel Long John Stockton Y de seguro Hornacek Sí, ya fue Esas Mentos Jason Kidd Cuando apenas Estaba Y Rose No Baker Roy Miller Vamos a jugar con Joe Dumars ¿Con quién? Con Utah Ay, se quiere poner Aquí está Alonso Mourning Larry Johnson Había unos tenis de Alonso Mourning Larry Johnson Que era una marca Que Si la conoce usted Que eran los Converse Pero era una filial De los Converse Para básquetbol Que se llamaban Cons Y habían implementado Una tecnología Que en vez de la ¿Se acuerdan que estaba de moda Las doblas de aire? Ajá Aquí eran este Voy a jugar otra vez con Hardaway Green A usted de Shaq Lo agarro Ah, no está Este, otra vez con Seat Me gustó Shunkan Ellos implementaron Esta parte del En vez de la Vólvula de aire Era Este Gel En el En el talón En el talón Y en La parte de abajo ¿Cómo se llama? En la plantilla En la plantilla Pero antes de los dedos No sé cómo se llama Esa parte ¿Como en el empeine? Pero abajo no Abajo O sea, está bien en el talón Está el talón Está la curvita Y después de la curvita ¿No? Antes de llegar los dedos Para que me entenga Ya ve que ahí se hacen unos como Como esta parte de acá Bueno, me entiendo, ¿no? Pues no, pero Les decimos que sí Vean cómo me rompe mi corazón Y yo sé que bien sencillo Yiii Ay Un chichanguman Ah, pero es que tiene el Stockton Al Stuntor Este tipo No cubren No cubren No, nunca cubrieron Pues ¿Por qué que perdieron ¿Por qué que perdieron Las finales contra Los todos de Chicago? Pues porque estaba Jordan Doc ¿Por qué más? No, la perdieron Porque Ay, ese No me lleva dos triples Y me va a ganar Venga, venga No, que no No, que no Hija, mi vida Vivita ¿Vo para acá? De media distancia Dentro ¿Cómo vio? Para que no diga Que nada más me la paso Clavando la bola Tíralo 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 Híjole Ya lo empatamos Qué fraude Ya lo empatamos Señores Quiero tirar un triple Pero Llegó la marca Revonte cabrón Tíralo Ya le dimos la vuelta Ójale Entonces esto Si es equipo Se engolosinó Con los triples Ya me empató Por meterle de dos Para eso no lo pides Toma Shunkan Se pone Crazy Doc Tapón Vámonos No, no, no No puede ser Híjole Se empieza a poner cerdo Yo lo sé Es por la cena de navidad Todos los regalos Mi manito Y ya la regla Pero fíjese Que lo estoy ganando A usted Pero a mí siempre Me ganaba Mi carna Mi carna Se la rifaba En este El mayor Así como lo veo De chayar En el Fortnite Que ya también Ya está poniendo loco Está empezando a agarrar Ya jugó con él Sí Bueno, últimamente no Me dijeron Que jugó anoche Pero no No jugué con él ¿No jugaste con él? No De hecho ya últimamente No jugó Porque siempre que entra Está lleno su equipo Que ya Todo ya sabe Que yo soy una persona Muy buscada Muy No hay cansancio Seguimos así El Hornace Por culpa del Hornace Perdieron Que me divinza Del Hornace ¿Viste? ¿No ha entrado Del Fortnite? Sí juego Pero muy Esporádicamente Ya sabe Que yo Por ejemplo Ayer mis luces No sé si me vio Y si me vio No era yo No me entiendo Ese güey Si va a estar Cañón para El malón El cartero Car malón Y yo me preguntaba Si era cartero De verdad No me sé Trabajaban En el En el servicio postal En el servicio postal De Estados De Estados Unidos No lo sé doctores Es buena pregunta Porque había muchos apodos Como el almirante Como el El piloto Como en todos los deportes No sé Pues por ejemplo El cautelmo ¿A poco él es el El gobernador? No pues no verdad Pues no Porque si Ya fue después De hecho no tiene apodos O sea El jorobas El jorobas Pero si Tres de tres Ese güey No las mete Pero es así Me quiere tumbar Hijo mío Te da miedo El carlón El malón Vámonos Vámonos Corre Me cansé Me cansé Me cansé Me cansé Por eso Se la mandé Al pito Se está viendo El chopito ¿No? No lo sé Léale Léale ¿Por qué lo mando A la escuela? Peyton Ahí dice Ah sí Tiene toda la boca Llena ¡Ah! ¡Ah! ¡Gandú del morro! ¡Uh! 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 No ya pertenece Me pongo las pilas Porque esto ¡Uh! ¡Oh! ¡Uh! Ya se lo cono No Espérense Si gana esta No cuenta Porque tenía que haber ganado Con los toros de Chicago Cosa que no hizo Y ¡Ah! Luego la excusa de perdedor ¿No? Frase de perdedor ¡Uy! Métela Bien Un minuto Espada ¡Mancho! Siento que sí lo pierdo Siento que sí lo pierdo ¡Ya! ¿Cómo cree? ¿Cómo cree? ¿Cómo cree? ¡Eso! ¡Eso! ¡Pásalo! 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 ¡Sí! ¡Ah! ¡Ja! 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 ¿Eso sí dolió? Medio tiempo Y se pone Intenso esto No, ya me dio la vuelta Ya va a ganar usted Cuatro balones robados ¿Cómo es posible Que cuatro balones robados? Tres rebotes Y yo ninguno ¡Pinche Peyton! ¿Qué hiciste? ¿Cómo se lo llevaron a ellos? No seas No seas Peyton Es que se cansó el Peyton Hay que meter al Scream No meter a Stockton y Horvath Creo que sí La calabacial No meter a A Scream En el segundo cuarto Si eso ve en su cambio En mi caso No fue así Por ende Pues ya Estamos pagando Las consecuencias De Y de no ir Por las tablas Tampoco ¡Ay, nanito! ¡Me vi! Es la bala Ya con esto Está bien Ahí Pero aún así Sentí que si me bloqueabas ¡Eh! ¡Ya no llegué! ¡Maldición! Pero sí necesito Meter ¡Y! Esa de la falta ¡Eh! Pudiera ser Pero bien Tócanos ¡Qué fraude! ¡Ay, no manches! Se la estás quitando De todas Todas A mi hijo ¡Ah! Pásala Porque estás Bien perplejo ¡Ah, caray! ¡Ah! Ya están agarrando A golpes aquí En la cancha Ya se está armando La pelea, doctor ¡Mételos, güey! Y este güey Si lo va a meter ¡Ah! ¡No manches! ¡Ay! ¡Ah! ¡Qué fraude es esto! No sé qué Jeva ¡Ah! Está quitando todas No está guardando Ninguna ¡No manches! ¡On fire! Del Scream Me hacía falta Paro Ya llegó El Scream Tapón ¡Muy bien! ¡Qué fraude aquí! Pudiera ser Pudiera ser Pero ¡No manches! ¿Qué hubiera sido Tapón? Esa sí Lloro Esa sí Este fue tapón Esa sí Esa sí ¡No! Ya le damos la vuelta Otra vez ¡Ay! Ya se me paró El El paro que me estaba dando ¡Hijo mío! Ya me empató Toma Porque si me quiere matar Esta muchacha A ver de ahí ¡Ah! ¡Jajaja! El poder Mira, mira, mira Lo de la puerquesa usted Doctor Pues yo estaba atrás ¡Viva! ¡No manches! ¡Hijo de qué puerco! ¡Woo! ¡Bum! ¡Chacalaca! Sopas pelico Si las metes ¡Hijano! Hay que pararlo ¡Aguas! ¿Por qué? ¡Aguas! 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 ¡Toma! ¡Métela! ¡Métela, güey! ¡No! 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 ¡Haron! ¡No manches! ¡Que no la metió! ¡No manches! ¡Ay! 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 Así nacieron los RGB Con estos fondos Están bonitos Están bien Están bien ¿Es el tercer cuarto? ¡No! ¡Ya es el último cuarto! ¡Híjoles! Es que A ver si no es así Tengo que darle toda la carne No, es que no puedo jugar así ¡Qué genial! ¡Mach! Estabas las que perdí ¡Por eso me ganó! Gracias Stockton Eres un carnalito Es el mejor de su equipo Doctor Eres el mejor ¿Y luego se la quedó? ¿Por qué se la quedó usted? Pues porque tú sacaste En el cuarto anterior ¡Qué fren! Pero pues este Se supone que es el Que se la quedó al final Doctor No No, no, no No Es un cuarto y un cuarto O sea Que sí ¡Qué fren! ¡Uy! ¡Ay! Bueno la ganan estos tipos ¡No seas payaso! Peyton si la mete Peyton si la falla Mete la pinche Peyton ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! ¡Tire tres! ¡Ya! ¡Toma! ¡Ah! ¡Qué es eso! ¡Vean que froné! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡No digan, no digan! Oye como que mi computadora Está de adorno ¿no? ¿Por qué? Nunca bloquea Vean Pierde balones Están como que La mía tampoco está Que diga muy bien No pero pues La suya Por lo menos Viene por lo menos Al tapón Miren Ah Usted es el El grande Yo pensé que era el otro Ya me perdí Sopas perico Estos se Se prenden los focos rojos Pásala Pásala ¡Ah! ¡Hijos de! ¡Por tramposo! ¡Por tramposo! ¡Ah! ¡Se me fue otra vez! Como que mi Super Nintendo Se me está quemando De repente veo Bajones de FPS O son mis ojos Maldito video Creo que va a durar Como tres horas Casi, casi ¡Hijos de! Váyase, váyase Solito Ustedes like ¡Ah! ¡Perple! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ah! ¡Buena! ¡Pisín, hijo! ¡Dios santo! ¡Ay! ¡Agárrense! ¡Agárrense! ¡Aguados! ¡Aguados! ¡Ah! ¡Pinche! ¡Agárrenla, güey! ¡No seas payaso! ¡Oh! No, es que no se la quedan Mis jugadores, ¿no? ¡Vientos, tapón! ¡Toma, tapón! ¡Ah! ¡Tápalo otra vez! ¡Pum! ¡Seis segundos! Ya no más fue con él ¡Agarra el balón! ¡No! ¡No! ¡Tapón! ¡Ya! ¡No! ¿Qué? ¿Eso qué? ¡Estaba yo en pleno tiro! ¡Estaba en el aire! ¡Eso tenía que entrar! ¡Tenía que entrar eso! ¿Pido revisión de este juego? ¡Sí, pero no! ¿Por qué el tiempo? ¡Tenía que entrar! ¡Estado en el aire ya se cuenta como tiro, Doc! ¡No! ¡Sí! ¡Ya se cuenta! ¡Mientras no esté pisando ya es tiro, Doc! ¡No! De hecho, realmente... Y le puedo enseñar, Vidor, que legalmente es... El cuento... El tiro cuenta si y solo si usted suelta el balón. ¡No, Doc! Ya es tiro en el aire. Y si está haciendo el aire sin tocar el piso, ya se cuenta como tiro, sí... ¡No! Juego de básquetbol, ya me siguen reglas. Bueno, pues, estas son reglas inventadas. ¡No! ¡No! ¡Eso lo sabe todo el mundo! ¡Tenía de revisión! Vamos a ver videos para que vean Kefren. De estas maneras, ya nos vamos porque este Back to the Game estuvo... Estuvo cardíaco. La verdad es que sí me... Sí se puso las pilas. Gané por la mínima diferencia en los dos partidos. Sí. Pero estuvo bueno. Para darle pues... ¡Vámonos, chavos! Espero nos sigan en nuestros Back to the Game. Y estuvo conmigo... ¡Kefren! Nos vemos hasta la próxima. Espero les haya gustado este juego de... ¿Enivayam? Enivayam. Y pues ya saben, está en las redes sociales. Síganme en el canal de Kefren. Y nos vemos hasta la próxima. Y... ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!